El alcalde de Valleupar, Melio Castro, realizó audiencia pública de la rendición de cuentas vigencia 2022. Según el mandatario, en este periodo se registraron obras de impacto, generación de empleo, promoción de la salud, mejoramiento de infraestructura urbana, educativa y vial, entre otros proyectos en el plan de desarrollo de la ciudad. Está el polideportivo del Colegio Leonidas Acuña, nuestro querido rector Murga que nos acompaña, que estuvimos en la tarea que hoy, gracias a este polideportivo, los estudiantes pueden tener espacios deportivos, recreativos e indignos a la altura de cualquier colegio de Valleupar. Ustedes se lo merecen y se puede decir que en materia educativa nosotros le hemos cumplido a nuestra gente, a la mayoría de los colegios que hoy tienen gracias a esa importante inversión. Bueno, lo bonito es las grandes obras que viene haciendo el señor alcalde por nuestro municipio. Vemos el gran esfuerzo que viene haciendo por poderle llevar obras a nuestra comunidad. Y lo feo fue que no nos va a alcanzar el tiempo. Lo malo, digamos, lo malo es que no nos va a alcanzar el tiempo para poder seguir haciendo las cosas buenas que quiere el alcalde por nuestra ciudad. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.